El kiosco solidario es una iniciativa que fue creada también por un matrimonio, justamente yo estoy en compañía de este matrimonio que nos estaba comentando que ya prácticamente dos años va a tener de creación justamente este kiosco donde alberga a las personas, donde recoge a las personas para dar, de alimentar y de vestir también y más aún teniendo en cuenta estas temporadas de frío, aquí estoy justamente en compañía del señor que nos va a estar comentando un poquito acerca de esta iniciativa que ustedes tuvieron, buenos días. Buenos días, sí. Y bueno, surgió el tema porque vemos mucha pobreza, porque acá tenemos tres hospitales de pobres, ¿verdad? El sinerio psiquiátrico, la CIMED para los de SIDA y más allá de los tuberculosos, y les traen a sus parientes y después ya no tienen la gente que come apenas para el pasaje, y muchos son ambulantes enfermos, que no pueden ir y volver del confín, ¿verdad? Entonces ahí un poco quedó la inquietud hablando de que colusión podemos darle y pensamos que la comida lo que podríamos hacer es que se le da gratuitamente, ¿verdad? Y desayuno y almuerzo, desayuno se le da cocido con leche y galleta abundante, y al almuerzo lo que están viendo. ¿Cómo es la organización en cuanto a este tema? Estaban mencionando que reciben donaciones también. Sí, las donaciones recibimos las que sea toda vez que nos sean efectivos. Nosotros efectivos no recibimos, ¿verdad? Y porque todo es para comprar otra vez alimentos, entonces alimentos no perecederos y algunos perecederos también, pero que tenemos heladera, congeladora, que son todo donaciones lo que vieron acá en el kiosco. Nada se compró por decir, entonces tratamos de no manejar plata, ¿verdad? Bueno, eso en general, no sé qué otra inquietud. Vamos a preguntarle en boca a la señora, ¿cuántos aproximadamente vienen aquí a comer por día? Bueno, entre el desayuno y el almuerzo son 50 personas, 40, 50 personas. En invierno vienen más gente a desayunar, en verano no tanto. Pero en los viernes, aparte de hacer el almuerzo, entregamos leche a las madres con niños, porque el kiosco funciona de lunes a viernes, sábado y domingo está cerrado. Y entonces por eso decidimos entregar leche por lo menos para que tengan un sábado y domingo. Esas leches son todas donaciones. Todo lo que ves acá, inclusive el parquecito, fueron donados por diferentes personas. Nosotros lo que hacemos es un pasamano, como decimos, recibimos y damos, canalizamos a esta gente, que muchas son gente en situación de calle y muchos enfermos. Por eso es que usamos todo desechable. Se sirve en platitos desechables, cucharas desechables, para que no tenga problema del contagio de ningún tipo. Totalmente. ¿Cómo de repente se organizan para cocinar? ¿Quiénes son las personas que preparan los alimentos? Bueno, mi marido se encarga del desayuno. Él es el que se encarga de proveer lo que se necesita en el desayuno. A veces hace falta comprar algo y va y compra. Bueno, es una hermosa iniciativa. Entonces hay que hacer también un llamado de repente a toda la comunidad, quienes desean, sientan en su corazón, de colaborar con este kiosco solidario, para que lo puedan realizar. Yo lo que querría recalcar y de paso volver a pedirle a la municipalidad que nos provea de agua, porque nosotros estamos trayendo con baldes, ¿verdad? Ya en los inicios vino el intendente, nos apoyó personalmente, vino, recorrió todo y nos dijo que sí, que se va a poner, ¿verdad? Pero como hay tantas cosas, vino una cuadrilla, conectó todo, pero no vino el agua, ¿verdad? Ahí está el medidor, nos vino el medidor y el agua. Estamos todavía con esa deficiencia, pero nos cuidan, sí, la plaza, toda la limpieza, hace la municipalidad. ¿Verdad? Eso estamos porque... ¿Y el piso sería para el agua? Para el agua, sí. Eso es un poco lo más necesario, por decir que le compete a ellos, porque nosotros no podemos pedir particular para una plaza. ¿Y cómo de repente pueden hacer aquellas personas que desean colaborar para llegar hasta aquí? Y bueno, pueden traer... El kiosco se abre de 7 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Tenemos un teléfono que se puede conectar con nosotros, si está cerrado lo recibimos en casa. Y lo que más necesitamos, sinceramente lo que más necesitamos es azúcar y hierba, por ejemplo, y leche que es lo que repartimos. Lo demás, por ejemplo, el arroz, fideo, y eso tenemos suficiente, nos traen mucho. Pero es notable, azúcar y hierba, pocos son las personas que nos traen. Es algo que normalmente tenemos necesidad. Así que las personas que quieran colaborar pueden acercarse al kiosco, al teléfono que te vamos a dar y la ropa que quieran. Nosotros nos encargamos de poner cada día para que tengan permanentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!